Hola chicos y chicas y muy bienes al canal de Subway Hunter En el vídeo de hoy os vamos a hablar sobre una mascarilla para las manos que seguro que os va a encantar La mascarilla de la que os vamos a hablar hoy es la Handbuket de Jude House como ya os hemos dicho es una mascarilla para las manos y lo que promete esta mascarilla es hidratar y nutrir en profundidad las manos además de librarnos de varios problemas a través de los puntos de acupuntura de las manos problemas como la fatiga de los ojos, la somnolencia, el moqueo de la nariz, la mala digestión los tenis todos aquí sin embargo y aunque la mascarilla me ha gustado mucho pero de eso ya os hablaré más adelante un problema que he encontrado son las instrucciones y es que las instrucciones no vienen precisamente claras básicamente lo que las instrucciones te dicen, lo tengo aquí es que te laves y te seques las manos vale, hasta aquí todo bien que masajes la solución de la mascarilla en tus manos y uses los guantes y dirás, vale, bien hasta aquí yo primero lo leo y luego me lo pongo y el segundo paso es con lo que te viene en el paso 2 que masajes tus manos aplicando presión en los puntos de acupuntura y que dejes la mascarilla durante 15 a 20 minutos puesta en las manos para que se absorba y luego te puedes quitar los guantes después tienes que pues frotarte las manos para que se absorba bien el producto y ya está y te quedas como, vale, entonces me la voy a secar las manos hasta aquí todo correcto tengo aquí todo el problema es que tú abres el paso 1 y te vienen estos guantes y tú te quedas como, vale, me pongo los, estos obviamente ya están secos vale, me pongo los guantes que vienen muy empapados en producto o sea, yo me los pongo, bien, todo bien pero ahora, ¿qué hago yo? me quedo así 15-20 minutos y aquí viene el problema hasta aquí me dio por abrir el paso 2 a ver qué es lo que había lo que viene del paso 2 es un guante de plástico entonces ahora os voy a explicar las instrucciones bien explicadas te lavas y te secas las manos te pones este guante y luego encima te pones el guante de plástico y aquí es cuando las cosas el cielo se ilumina y las cosas empiezan a tener lógica básicamente con esto vas a hacer los puntos de acupuntura te lo dejas 15-20 minutos y luego te lo retiras y frotas las manos como veis, pues, me los pinta así tal cual ahora tiene más lógica ahora, puntos a favor y cosas que sí me han gustado de la mascarilla me ha gustado mucho el olor el olor es un olor mezcla entre floral y manteca de karité es dulce, pero no al punto de ser empalagoso es un olor suave bastante relajante si usáis la mascarilla por la noche otra cosa que me ha gustado es el tamaño de los guantes como podéis ver son bastante grandes así que tanto si tenéis, pues obviamente, manos pequeñas como si las tenéis grandes no vais a tener ningún problema ¿vale? es bastante abundante el tamaño también me ha gustado mucho el tema de los guantes de plástico porque no te impiden usar el teléfono soy la persona que cuando os aburre tiran mucho el teléfono sobre todo de Instagram y con estos guantes puedes hacer cosas en el teléfono pero por último y obviamente lo que más me ha gustado ha sido la efectividad yo soy una persona que no tiene tendencia a tener las manos secas y la verdad que raras veces al año las tengo secas así que es muy difícil que a mí una maquilla note una hidratación de una crema de manos mascarilla de manos lo que sí suelo tener más secos son las uñas las uñas con el tema de andar pintando, despintando, uñas postitas esas cosas se me suelen secar sería muy raro que no lo hicieran y ayer por andar con agua y maquillando probando productos de maquillaje tenía tanto la palma de la mano como las uñas bastante secas y tengo que deciros que donde más yo no tenía hidratación fue en las uñas básicamente porque bueno, la palma siempre las suelo tener suave las uñas, creo que hacía años que no tenía las uñas ni tan brillantes, ni tan suaves, ni tan bien hidratadas os habré dejado una foto os estaréis viendo alguna foto de cómo quedaron las uñas después de la mascarilla todavía hoy las tengo así estuve leyendo por ahí que el efecto puede durar hasta 5 días si no andas metiendo las manos mucho en agua así que tanto si tenéis problemas con las uñas como problemas de sequedad en las manos de verdad esta mascarilla súper recomendada si quitamos el tema del problema de las instrucciones para mí ha sido un 5 de 5 porque de verdad que para notar yo el efecto de una mascarilla que me hay durante en las manos tiene que ser muy buena así que espero que os haya gustado el vídeo que os animéis a probar la mascarilla y nos vemos en el siguiente vídeo de Subway Hunter ¡Chao, chao!